La misión de la Familia Grande del Hogar de Cristo que se realizó en el 2022-2023 tuvo la característica de llevar la imagen de Cristo y de la Virgen visitando los centros barriales, visitando grandes santuarios de la Argentina visitando también lugares de sufrimiento y de dolor como puede ser un hospital, como puede ser una cárcel mostrando una iglesia en salida que recibe la vida como viene y que también le dice a la sociedad ni un pibe menos por la droga esa experiencia fue también fuente para lo que estamos realizando en este año que es la misión en barrios populares en la Argentina en la Argentina tenemos 5.687 villas o barrios populares la peor desatención que podemos hacer es la desatención religiosa es no compartir el Evangelio de Jesús y en esta misión, cuerpo a cuerpo, respetando a cada persona que tiene una historia sagrada y recibiendo la vida como viene nuestro sueño es que los más pequeños, los más gordos, los pobres sean evangelizados pero también que ellos juntos salgan a evangelizar sean protagonistas de una iglesia que anuncia la alegría del Evangelio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!